Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, cariño no sea pura, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que fiel, porque hasta en sueños he sido fiel, jamás, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo es nada más, jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, que no me falte jamás, ¡Suscríbete al canal!